Música 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 ¡Amiguitos viejos no más! 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 Bueno, vayan a más. Vengan acá. ¿Ah? Ah, bueno. ¿Juego? ¿Sí? ¿Abrieron? Salió mal. ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Dame, dame! ¡Dame, mis caballos viejos! ¡Dame esos mil pesos ya! ¡Vamos, Lombo! ¡Dame, dame! ¡Dame, mis caballos viejos! ¡Dame esos mil pesos ya! ¡Dame, Lombo! ¡Arriba, Juancito Viejo nomás! ¡Don Juan Viejo nomás! Ahí le sacamos la foto. ¡Vamos, Lombo! 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 ¡Que vengo de esto no más! ¡Mama, mi mamá! ¿Cómo llovió bien? El otro día, cuando caí, era suave. El 3 viene toda el pausón. ¡Vamos! 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 Bueno, espérase un poquito. Ponte mucha tierra. Obvio, obvio. Pueden llevar una camión o hay plato para acá. ¿Qué es el modo? ¿Qué es el modo? No había cosido ni un peso. Acá cosido un comandante. ¡Venga! Y está para ti que cambiaron un cuidado. Todos los objetivos acá. Sí. ¡Viva Ulfano! ¡Fuerta a los viejos! ¡No va! ¡Fuerta a los viejos! ¡Viva Ulfano! ¡Fuerta a los viejos! ¡Fuerta a los viejos! ¡No va! ¡Fuerta a los viejos! ¡Fuerta a los viejos! ¡Fuerta a los viejos! ¡Fuerta a los viejos! Bueno, ahí estamos. ¡Señor deby! ¡Pec выгляд! ¡Fuerta a los viejos! ¡Fuerta a los viejos! ¡Fuerta a los viejos! ¡Fuerta a los viejos! ¡Pecünst reactivoo! Antes de pasar, porque lo vac Caita. La pilla vieja Només. La pilla vieja Només. La pilla vieja Només. Bueno ahora mal conseguí特ules. La pilla vieja Només . La pilla nohová ya sehr ... 3-3 y 2, y 2-2 y 5-2 ¡Gala Iván que viejo lo da! ¡Gala Iván que viejo lo da! ¡Gala Iván que viejo lo da! ¡Vamos Príncipe viejo lo va! Bueno, una vez la foto ¡Para Nelson, querido! ¡Gala Iván! ¡Ópeje! ¡Señor de suempio! Ha es laUS rib systeria ¡Sue brow! ¡Sue lo aplique! ¡Hum, que salga losIDarías ¡Vamos, viejo nomás! Bueno, ahí está, sacadme la foto ahí. Ahí está. ¡Vamos, viejo nomás! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!